Comenzamos una partida perdiendo. ¿Creéis que será posible remontar? ¡Vamos allá! Descende de puntos. Vamos a intentar remontar, ¿no? En esta partida, digamos que el objetivo que me voy a plantear en esta partida va a ser remontar. Vale, ok, este tío nos va a matar. Si no, hacemos un combo impresionante como este, por ejemplo. ¡Oh, oh! Es que vamos y le matamos. ¡Oh, yeah, chicos! Así me gusta, así me gusta para comenzar un buen gameplay, una buena jugada. De acuerdo, no tenemos nada que nos interese. Vamos a dirigirnos a la colina de arriba porque supuestamente debería haber enemigos aquí. En efecto, vamos a intentar derrotarlos a todos para poder conseguir la colina y así hacer que nuestro equipo remonte más fácilmente. Vale, estamos aquí. Vamos a intentar matar a todos. a todos los que están aquí arriba, ¿ok? Vienen un montón. Vienen un montón. Vamos a tener mucho cuidado. Vale. ¡Uf! Cuidado, cuidado, cuidado. ¡No, no, no! No vienes otro por detrás. Cuidado, cuidado, corre, corre. ¡No, tío! O sea, yo quería que me daba tiempo de escapar, pero bueno, vamos al equipo. Equipo, vamos a concentrarnos, chicos. Esta partida está predestinada a que la ganemos. Esta partida está predestinada a que hagamos una remontada épica, ¿vale? Así que vamos a intentar, aunque seamos jugadores por equipos. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué me ha disparado? Vale, hay un tío por detrás aquí haciendo la guarra, o sea, de dispararnos. Vale, voy a... Tranquilamente me tomo una manzana, recuperamos vida y volvemos. Vale, mira, aquí hay otro señor viéndonos por aquí. Vale, nos vienen tres, nos vienen muchos, ¿eh? Vale, yo me voy ahí. Bueno, venga, sí. Lo siento, amigo, pero que son cinco, ¿eh? Que no son dos ni tres, no, no, que son cinco. Y mira, que van decididos, ¿eh? Van decididos. Mira, mira, mira. Mira este de aquí, como si disparándonos. Vale. Vamos a intentar matarlos poco a poco. Le vamos a derivar con flechas. Ahí, poco a poco. Ok, así. Vale, hemos matado uno. Ahí está uno con el señor pescado. Vamos a intentar matarle. Uh, vale. Manzana, 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 manzana. Ahí les tenemos. Se han metido en nuestra base. Vamos a intentar matarle. Vamos, vamos. Ismael por aquí. Aquí tenemos a... este señor Raúl acá. Muérete, Raúl. Raúl, muérete. No, no, pero what the fuck. What the fuck, tío. O sea, me has lanzado volando, tío. ¿Cómo has hecho eso, tío? No me lo explico, te lo juro. Vale, siguen aquí, siguen aquí. Bueno, podemos matarle, podemos matarle. En aquí, en aquí. Vale, está muerto, está muerto, está muerto, chicos. Tenemos el pescado. Tenemos el... La espada pescado. Ya está, ya hemos ganado, ya hemos ganado. Ya no tengo que hacer nada, ya puedo levantar la mano del teclado que hemos ganado, chicos. Tengo la espada pescado, o sea, no tenéis ni idea de lo que acabo de conseguir. Es la mejor espada del juego, ¿sabes? No, 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 no Ok, vale, ahí está el señor este. Pesado. Que va a tomar manzana, pero yo le voy a matar porque tengo la espada pescado y tú no. Tengo la espada pescado y tú no, 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 no. Vale, ahí está, manzana. Muy bien, el último golpe le damos también. Vamos a subir ahora, chicos, vamos, vamos. Con la espada pescado, con la espada pescado. Ahí está. Vamos, vamos, chicos. Les recuperamos, vale, si, 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 vale, esto es lo que diría vale, yo os he dicho que esta partida la voy a remontar como que me llamo oligamerceta que todo lo peta, vale, así que vamos allá chicos venga, vamos, 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 vamos recuperamos la colina, ya sabéis que en este en este modo de juego vale, hemos perdido la cueva pero hemos recuperado la colina, así que mola mucho chicos vamos a ver si nuestro equipo se consigue organizar de tal forma que podamos recuperar ambos puntos y así remontar la partida de acuerdo, vamos a ver tenemos el porciento, ahí lo tenemos chicos, todo nuestro vale, tenemos ambos puntos tanto el heal como el cave, no, vale entonces vamos simplemente a aguantar los puntos, no vale, por ello vamos a intentar, eh, loco vamos a intentar que los enemigos no cojan ninguno de los dos puntos, ya veis que acabamos de chicos, acabamos de hacer que sus cores se pare, vale o sea, ya veis que entraron una partida, empezará pero estamos, eh, 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 no, 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 a mi compañero no Ismael, eh, Ismael no, loco, loco a mi compañero no, no, ahí está vamos a salvar al mundo de los enemigos ahí está, se toma manzana pero le puedo quitar el efecto de la manzana con esa flecha y aquí tenemos otra flecha por aquí, vamos Ismael, vas a pillar Ismael vas a pillar Ismael, Ismael, Ismaelito Ismaelito, vale, Ismaelito ha pillado chicos, continuamos, vale, estamos remontando vale, esto es muy épico chicos esto es muy épico, ok, estamos en 10 puntos y, 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 remont, no, no, no acaban de conseguir la cueva, no por Dios vale, acaban de conseguir la cueva chicos, los enemigos vamos a matar a este señor que está aquí y vamos a hacer la cueva chicos uff, uff, uff vale, vale, recuperamos la cueva en un, no, no es que no sé, no sé lo que ha pasado, o sea, creo que ellos han conseguido la cueva, muy bien ahora nosotros tenemos el liderazgo, vamos a ir hacia la cueva ok, por aquí entramos y ellos deberían estar en la cueva, nosotros estamos en la colina, pero seguimos ganándolo así, así que de momento todo bien chicos, vale, aquí veis que están por aquí, vamos a intentar, ahí está vamos a ir a ir a por este, vamos muérete, pesado, no, no ahí está, le matamos, vamos conseguimos, conseguimos chicos, uff vamos, oh my god chicos, oh my god o sea, la remontada que acabamos de hacer no es ni medio normal, o sea esta partida es muy épica ya, ya de por sí vale, recuperamos de heal, también tenemos de cave, tenemos todo, tenemos todos los grupos, vale, perfecto, matamos a este señor de aquí, que está corriendo para distraer un poco pero igual así tenemos los dos puntos, perfecto chicos, o sea o sea, no, no me lo puedo creer, yo creía que esta partida la vamos a perder ok, nos acaban de quitar el heal, vale, voy a esperar a que algún compañero venga, de hecho voy a hacer este compañero a ver si puedo indicarle que se quede con nosotros ok, banana split, tú ven pa' acá, vale aquí hay dos, pero como veis vale, los parpod acaban de capturar el heal, que es como la colina, ¿no? en la parte de arriba, y nosotros tenemos la cueva uff, chicos, esto está muy interesante, o sea está muy igualado, eh, nos sacan solo 30 puntos, o sea, o sea, le sacamos que esto puede ganar cualquier persona ok, yo voy a esperar aquí, a ver si alguien de nuestro equipo viene, vale, porque me gustaría muchísimo, vale aquí viene, aquí viene, vamos vale, ayudadme, compañeros, compañeros, necesito ayuda vale, ahí está, vamos, uno por aquí vamos, ok chicos, recuperamos esto, uff, madre mía por favor, vale, están pidiendo ellos el heal, así que, esto bien, esto pinta muy bien, chicos pinta demasiado bien, vale, ahí vienen tres suyos, tenemos aquí nuestros uff, la verdad, es que lo hemos hecho genial, de verdad nuestro equipo ha hecho una pasada de partida, muy bien ahí estamos, matamos a este, recuperamos vida vale, y volvemos a apoyar a nuestro equipo, vale, ahí está, muy bien uff, cuidado, 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 que están pegando fuerte ok, aquí viene un señor de aquí, vamos a dispararle desde, aquí está, vale, no dispares, ok, no se atreve a bajar perfecto chicos, seguimos teniendo los respectivos puntos, si continuamos la partida de esta manera esta partida es nuestra, chicos, cien por cien, cien por cien vale, oh, no, ok ok, no, me va a matar me va a matar, tengo que recuperar vida vale, ahí está, cree que, no, no, no uff, este tío es bueno, vale, me está dando todas las flechas que me está disparando, cuidado, cuidado ahí está, ahí está pero, ¿por qué no le da? no, 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 no corre, 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 corre uff, uff, un corazón, chicos vale, ahí está, vamos, no vamos vale, acaban de perder también el heal tenemos estos dos puntos nosotros y nos vienen por ahí estos, vale, cuidado porque ahora es posible que lo perdamos vamos a tener mucho cuidado vale, ahí está, a matamos a este de aquí no, 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 son cuatro, son cuatro uff, son cuatro, estamos perdidos, chicos estamos perdidos, no, lo sabía éramos, éramos muy pocos, vale voy rápidamente a la cueva, a ver si puedo recuperarlo, chicos a la cueva, corre, 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 todos a la cueva, todos a la cueva uff, vale, solo quedan cien puntos, en cien puntos ganamos la partida yo creo que esta sería la partida más épica que he jugado en mi vida, de prioridad, te lo juro, eh vale, ahí está, este, ahí está aquí, cuidado, eh, cuidado guau, 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 como avanzan, tío, como avanzan, loco vale, vamos, no, 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 no uff, vale, toma manzana, toma manzana toma manzana, ahí está, vamos vamos, vamos, peleemos, 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 chicos, peleamos todos pero, pero no me dejéis atrás, no, peleemos todos peleemos todos, ahí está, muerto, muerto uff, corre, 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 corre de verdad, quiero ganar esta partida, quiero ganar esta partida vale, le llevamos cien puntos Está muy bien, está muy bien, vamos muy bien chicos, vamos muy bien Vamos muy bien, hemos hecho una remontada muy épica en verdad, eh A ver, tú por aquí, no, no, no No, vale, recuperamos vida, recuperamos vida Recuperamos vida y volvemos al ataque Vamos, uff, uff, uff Madre mía chicos, me lo están poniendo muy difícil, eh O sea, son 7 pero se han despreocupado totalmente de la hill De la colina, y si hacen eso van a perder Porque nosotros tenemos más puntos que ellos ya de por sí, ¿no? Entonces es como si todos vamos ganando Un punto, un punto, un punto, un punto, pues al final llegamos nosotros antes a la meta Que son 750 puntos que ellos, ¿no? Que les quedan pues 200 A nosotros solo nos quedan 80, vamos, vamos chicos, ganamos, eh, ganamos O sea, ya, ya está, ya lo tengo claro, venga, vamos, vamos Recuperamos este punto, vamos, vamos Dejamos de flechas, dejamos de flechas y de tonterías Vamos a recuperarlo este punto chicos, vamos a recuperarlo Vamos, aquí tenemos a este señor, aquí, pesado Muerte, muerte, no, vale, está muerto, está muerto Ahí está muerto, recuperamos el pescado Tomamos esto y con el pescado vamos a Aniquilar al último enemigo que está aquí, oh, oh, se va corriendo Se va corriendo, ahí está, muy bien Ahí está, vamos, doble kill Ok, chicos, recuperamos todo aquí El pescado, 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 pescado No, 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 vale No, 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 me acaban de acorralar, tío, me acaban de acorralar Ah, vale, da igual Quedan 40 puntos, no, acabamos de perder ambos puntos No, 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 ok, ok, voy a volver a la colina A ver si puedo por último Hacer una buena jugada y remontar Y ya acabar la partida por lo alto, chicos Vale, vale, vaya partida que acabamos de hacer, chicos Empletares, madre mía, ok, aquí está Perfecto, matamos a Ismael, vamos a por estos que están aquí Ok, tenemos al uno por detrás No me ha fijado, no se ha visto el otro, no se ha visto el otro, vale No, ahí está, matamos a este, corre, corre, corre Vale, y damos al otro, no, tío Sabía que me venía por detrás Vamos, solo quedan 20 puntos, chicos, esta partida es nuestra Es nuestra, es nuestra partida It's our match, vamos, haz clic Tenía que darle clic, yo estaba haciendo el tonto Vale, venga, 14 puntos, chicos, 13, 12, 11 No, no, están recuperándola 10, vamos, 9 8, 7, vamos, ganamos, ganamos Ganamos, ganamos, sí, sí, sí Qué épico, qué épico, qué épico 2 puntos, 2 puntos, último punto Y ganamos la partida, ganamos la partida Oh my god Uff De verdad, increíble GG, GG, o sea, GG muy bien, chicos De verdad, acabamos de hacer una partida impresionante Madre del amor, hermoso, tío Madre del amor Uff Madre mía, chicos, qué partidaza Pues espero que os haya gustado muchísimo este vídeo de hoy Jugando a Proletari es a tope full POEP La remontada, épica Hemos conseguido, con trabajo en equipo Y con mucho esfuerzo Y la verdad es que con bastante habilidad en nuestro equipo Hemos conseguido ganar la partida Espero que os haya gustado un montón esta remontada Y que dejéis vuestro me gusta Por ello, vamos a llegar a un reto de 12 me gustas Vale, chicos, 12 me gustas Y nada, muchas gracias por todo Compartid el vídeo con vuestros amigos Suscribidos si no lo estáis Y nos vemos en la próxima Chao ¡Hop!